Después de que trascendiera que el gobierno estadounidense deportara a aquellos centroamericanos que no lograron contar con una visa humanitario por parte del gobierno de Estados Unidos al tratar de asentarse en aquel país, el gobierno del estado de Baja California aún no conoce cómo operará dicha medida. Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno, explicó que el gobierno federal le informó a las autoridades bajacalifornianas que si se concreta dicha medida, se cree que inicialmente se deportarían a dichas personas a través de la Garita San Isidro en Tijuana, aunque esta información no se ha indicado de manera oficial. Este anuncio del gobierno norteamericano es precisamente a través de la Garita de San Isidro para ser recibidos en territorio mexicano por Tijuana en este momento y se tiene información que pudiera ser en una segunda o tercera etapa por otras garitas. El secretario general de gobierno explicó que el gobierno federal mexicano ha recibido en los últimos días a migrantes de origen centroamericano, de los cuales la mayoría de estos han ingresado a territorio mexicano de manera legal a través de la frontera, por lo que el estado apoyará a la autoridad migratoria en esta labor. Nosotros reconocemos que el gobierno de la república ha hecho un esfuerzo importante para tener un registro y un mayor control de los extranjeros centroamericanos que están ingresando por la frontera sur. Eso nos va a ayudar mucho para saber primero quiénes son, cuál es el origen y tener un mayor control y orden. Hemos pedido nosotros al gobierno de la república, el gobernador lo ha expresado para que se orienten estas caravanas hacia otros puertos fronterizos. La Secretaría General de Gobierno informó que el Instituto Nacional de Migración reportó el ingreso de 12.909 migrantes a territorio mexicano. De esta cifra, 10.466 son adultos, 7.645 son hondureños, 1.396 guatemaltecos, 1.203 salvadoreños, 206 nicaragüenses, 7 haitianos, 3 angoleños, 3 brasileños, 2 cubanos y 1 ecuatoriano.